Bueno, 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 revivido entre los muertos, pero no por un buen motivo, y es de que estaba tranquilamente en mi casa jugando Skullgirls cuando de repente me pegaron una tremenda garchada, una tremenda acogida, que yo creo que es digna de sacarle un video porque fue una puta decepción y una vergüenza absoluta. Estaba tranquilamente jugando Skullgirls tratando de pasarme el modo pideado, sin piedad, cuando de repente en el puto piso, en el puto inicio de piso, me encuentro contra este Drift Team. Yo sabía de que este Team iba a esclarar algo jodido, no solo porque la Painbull era literalmente una máquina de matar, y literalmente es inmortal si le llegas sin Coltier, pero encima teníamos el sombrela que una ombrela siempre rompe los huevos a más tu poder. Así que ya teníamos dos metas las cuales iban a ser jodidos, pero yo también tenía una estrategia la cual todo salió mal. Les explico, el primer Team es solo para debilitar, es decir, solo para bajar y retocar un poco. El problema, quería más o menos analizar contra qué es lo que me estaba enfrentando de iniciar, así que mandé las tres pequeños pupilos los cuales iban a sacrificar. Una Black Dahlia, una asesina yo muy mal buildeada y del orto, solo por la pasiva, y tenía, si no recuerdo mal, a la fila de Rizos Dorados. ¿Qué pasa? Déjame lo hicieron todos verga, ¿por qué? Iniciamos la pelea con Black Dahlia, ni más ni menos que Black Dahlia, atino el primer golpe de Gui y después procedo a fallar todo. Fallé todo, desde la entrada hasta la final, fallé todo el combo, literalmente, solo me hizo un bloqueo, me hizo la credibilidad y luego me hizo verga, valió para pura verga. Luego entró la asesina yo, y lo cual, sí, aunque hizo bastante buen uso y bastante buena aparición, no negaré de que hice lo máximo que pude. Y de hecho, si hubiera aguantado este tiempo que aguanté con la asesina yo, con Black Dahlia, este combate estaba regalado, ¿qué pasa? De que luego de que apareció Parasol, me hicieron mierda la pobre cosa, y no se activó la puta pasiva, así que quedé como Happens. Así que ni modo, tuve que ir con Filia, Filia contra Umberla. Las Umberlas me suelen tocar bastante los huevos, pero, pese a que le intenté hacer frente, esa mierda era imposible, era imposible de matar. Y aún así, no me di por vencido, todavía me quedaban varios equipos, los cuales, eh, pasaron cosas. Ok, antes de que me maten y me digan de que por qué mierda no saqué la Silent Hill para acabar simplemente con todos ellos, dije, no, me voy a guardar la Silent, de seguro la voy a ocupar, porque la voy a necesitar para más adelante, no sé qué, bla bla bla, porque recuerden que en este modo, si te matan a uno, paila, la moriste. Pero, volviendo al tema, volví a intentarlo con el Equipo B, el cual era el Equipo de Reconocimiento Barra Desgaste. Que este equipo básicamente es Full Revivir, tenía a la cosa esta de que revive, a la cerveza de que revive, y obtiene lo del brillo, que sea sin mortal. Tenía también a la maldita Squitly, la cual también le puso el carter para que reviviera. Pero, por si fuera poco, también tenía a la cosa esta, la Pain Will, de que mete unos testarazos de su puta madre. ¿Qué pasa? Bueno, para ser de acuerdo del cuento, me one-shotearon horrendamente a la Pain Will, haciendo de que no pudiera hacer nada. Todos me los one-shotearon, incluso a la Anti-One-Shot, que es esa puta tanque de la maldita desgraciada, de la puta cerveza. ¡Me la bajó de un golpe la pendeja! Mano, yo no sé qué carajo pasó ese día, pero ese que no estaba fino con ningún combo, ese que no acerté ni uno. Vamos, de que literalmente se me zafaba todos los dedos. Y por si fuera poco, entre que la Hombre la estaba molestando con sus combos más castrosos, y la Pain Will no paraba de tirar críticos de su puta madre. ¡Era imposible! Más encima, hubo un momento en el que se gusteó por cinco. Mano, ¿cómo mierda me bajo esto? Si no, no le bajo la vida. Ok, llegado al punto de haber perdido casi como todos mis recursos de equipos. Dije, ya vale madre, voy a ir con mi Main. Fui con el Drift Team, que es de la Silent. La Silent y la doble Valentine, más la Annie Valentine. Ya saben, el combo este de que te rompe el orto y todo. ¿Qué pasa? De que tenía la Cleaner, pero saqué a la Cleaner de primero. ¿Y qué pasó? ¡Me comí un puto combo de mierda! De que me one-shoteó a la puta Valentine sin activarse el puto Second Cent. Mano, el último Star Dawn se fue a la mierda. ¿Qué fue esta porquería? ¡Me one-shoteó descaradamente a la puta Silent Hill! ¡Qué carajo! Viejo, por si fuera poco, no conforme con one-shotearme a la Silent, la Pain Will encima me recibe la Annie con un puto imbloqueable de mierda. Que me deja literalmente así, así temblado a la puta Annie desde lo poco que se mantenía en pie. ¿Qué? Literalmente la Annie se mantenía en pie solo por su propia voluntad. ¡Ah! Por si fuera poco. Luego intenté remontarla con Valentine. Conecté varios, se escapó. Luego Umbrella se escapó. Luego volvió la puta, puta, puta Pain Will del orto. Y me metió otro puto imbloqueable en el hocico. Y me quitó la maldita mierda de aguantar, loco. El Second Chance, el último esternón, me lo quitó. ¡Ah! ¿Y ahora qué hacía? Solo tengo una Annie con dudosa reputación, la cual iba full crítico encima. Y saben de que la pasiva de Pain Will hace rebotar críticos. Gracias a su carter de mierda, llamado Sangre Oxidada. La cual si le haces un crítico, literalmente te lo devuelve a ti. Literalmente es como pegarle un cactus, pero el cactus encima es más chistoso que una puta Pain Will. Así que no te voy a mentir, la situación estaba jodida. Más aparte, después de esto ya no tenía nadie realmente con el quien pelar. Pero están olvidando una cosa. Y es de que mi Annie no es una miedosa. Es una valiente que se fue, se plantó cara contra la mismísima Pain Will del demonio. Y le logró morir a épicamente one shoteada. Por otro puta Inbloqueable. Y así que culmina mi travesía. Vamos, de que fue una de las peores humillaciones que he tenido. Del nivel 1, del piso 1. Literalmente era la pelea 1. Y me one shotearon a todo el equipo. Y eso es raro, pues de que ya me pasé todos los demás pisos. Pero viste que viejo, el sin piedad está asquerosamente difícil. Y bueno, ya está terminando de hoy. Muchas gracias si te quedaste el minuto del video. Por favor, recuerda darle like. Suscribirte, que eso me ayuda bastante. Muy perdón por toda la inactividad que he tenido. Si, yo sé que el canal está más muerto que el mismísimo Kiraya. Pero te prometo de que ya volví. ¿Por qué? Pues lo sabrás la semana que viene. O ni más o menos que esta semana. ¿Quién sabe? Mañana se ve bien o no. Quién sabe, probablemente yo soy ni más ni menos que Gensen. Bye bye. Y te espero para la semana de Halloween. ¡Feliz Halloween! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!